Primera quincena de enero y cuentas alegres para los empresarios turísticos de Puerto Varas. Y es que el temor por las largas semanas de lluvia de fines de diciembre quedó definitivamente en el olvido y ya el verano se vive en plenitud en la comuna de Las Rosas. Visitantes nacionales y extranjeros se toman las calles, playas y senderos de un territorio que apuesta por entregar panoramas para todos los gustos y edades. Bueno, a partir ya del mes de enero hemos visto un incremento de pasajeros generalmente extranjeros, de índole europeo especialmente, también ha llegado mucho mercado nacional, de gente del norte y de todas las regiones del país que vienen a visitar el nuevo Puerto Varas que tenemos con infraestructura de calidad en hotelería, una gran cantidad de servicios para prestarle a los pasajeros, navegación en el lago, paseos a la cordillera, mucho que tiene que ver con el entorno que tenemos acá que es de privilegio. Este fin de semana los fanáticos de la cerveza artesanal se reúnen en la tradicional Procit Fest, a la que se suman luego panoramas como la Expo Mundo Rural y una seguidilla de eventos. En pocas palabras, lo mejor está por venir. Hasta ahora un balance tremendamente positivo y yo siento que se proyecta en el mes de febrero de una manera mucho más potente. En ese sentido nos deja bastante satisfechos. Nos hemos reunido con los hoteleros, nos hemos reunido con los empresarios, nos hemos reunido con el mundo gastronómico y con la gente vinculada al turismo. Y en ese sentido de verdad tenemos toda la visión, digamos, al respecto de que esta va a ser una muy buena temporada. Y bueno, el tema de la actividad de verano está recién comenzando. La verdad que continúan durante el mes de enero, continúan durante todo el mes de febrero y en ese sentido nosotros vamos a seguir trabajando con el propósito de cumplir las expectativas de entretención, de turismo, de cultura, de arte y todo lo que nos signifique hoy día ir avanzando y mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos de la Comunidad Portobara. Operadores turísticos y empresarios hoteleros destacan el gran abanico de alternativas que van desde lugares atractivos para pasear y descansar hasta excursiones que invitan a vivir de cerca la naturaleza que rodea el lago Yanquihue. Lo más importante, la gran calidad de los servicios turísticos que ofrece la comuna. Ahora la ciudad, la infraestructura general, tiene las condiciones óptimas como para atender a los clientes, tiene los medios de comunicación, movilización, como para llegar a los lugares donde los clientes quieren llegar y también la belleza natural que tiene Portobara hace que la gente prolongue la estadía y quiera hacer muchas más cosas acá. Por lo visto, Portobara ha crecido bastante, así que creo que tiene todas las condiciones para recibir a los turistas, el tiempo está muy bueno, el lago se ve, toda la ciudad limpia, así que espectacular. El verano recién comienza y queda mucho por delante. Para los empresarios turísticos locales, este es un buen comienzo y para quienes aún no deciden dónde pasar las esperadas vacaciones, una oportunidad para elegir la ciudad de Las Rosas como destino. Uy, que venga a Portobara, aquí tiene todo, tiene buena hotelería, tiene servicios de aventura, tiene paseos tradicionales, es una ciudad que está todavía muy grata para pasear, ya sea para todo tipo de pasajeros, mayores, jóvenes, pasajeros de edad media, gente que anda en auto, que anda en pie, por lo tanto solo tienen que venir y conocernos.